La Piscina del Hipódromo Nos encontramos en la zona de la piscina en el Hipódromo de Monterrico. Estamos encontrando... Varios caballos están haciendo su práctica matutina del nado. Nos encontramos viendo a Brother John, el caballo del Doña Licha. Y está siendo cuidado por el vareador más conocido como Papito. A ver si nos acercamos un poquito. ¿Qué tanto es tu caballo? Tranquilo. Si, tranquilo. Ahí está haciendo sanación, pues. ¿Qué tipo de régimen están dando en estos momentos este caballo? Están muy bien, señor. A ver si hay que mirar. Para proteger un poco el físico, los bajos también. ¿Pero está galopando también en la pista? Si, está galopando. ¿Cuál es su nombre Papito? Mi nombre es Samuel. Samuel. Nos encontramos después con Samuel. Don Samuel. Yo le digo que es el clon de Candela. Otro de los grandes vareadores que tenemos en el pueblo. Igual que Papito. Acá todo se conoce por apodos, ¿no? Sí, nos conocemos más inmediatamente por apodos. ¿Cuántos años en la época? Bueno, ya 25 años. 50 años que está en la pista. ¿Y qué tal? ¿Cómo va este patrillo? De menos a mano. De menos a mano. Entonces tenemos buena fe para que ganen grandes carreras. Sí. Correcto Papito. Gracias. Gracias. Seguimos por acá. Estamos viendo que hay tres caballos en este momento en la piscina. Vamos a enfocarnos. Justamente vienen en filas. Ahí. Más o menos esta piscina tiene una longitud aproximada de 80 metros. Y una profundidad no mayor a los 4 metros. Nos vamos a ir acercando poco a poco. Porque cada vez que el caballo sale, tiene que obviamente ser duchado con agua potable. Si bien es cierto, el mantenimiento de la piscina es cada 2 o 3 meses, con los bebidos derivados, como el cloro por ejemplo, debemos de alguna manera lavar al caballo antes de que, bueno, luego de que salga de la piscina, para poderlo llevar a su box y descanse. Estamos viendo también a Rocío, que está llegando con su potrillito, potranquita. Potranquita. Una potranquita. ¿Cómo se llama? Shaina. Shaina. En este caso Shaina va a entrar a la piscina nuevamente a hacer su respectivo ejercicio. Nos acercamos hacia el borde de la piscina, para que ustedes puedan apreciar como es el lado del caballo. El caballo está en la piscina justamente para poder desarrollar bastante lo que es sus pulmones y también cuidar sus bajos. Es decir, hay caballos que de alguna manera se han lesionado y por obvias razones el médico veterinario indica que debe hacer su entrenamiento, seguir su entrenamiento en la piscina para así cuidar y ayudar a su recuperación. Obviamente también los preparadores lo utilizan de alguna manera para sacar resistencia al caballo. El nado es uno de los ejercicios más concretos que pueda tener, inclusive para el ser humano. A ver, nos acompaña la cámara por acá para ver la aproximación de uno de los tantos caballos que están en la piscina. Apenas se puede apreciar la cabecita del caballo. Está respirando, está nadando. En este caso, el caballo viene a ser uno de los mejores nadadores cuadrúpedos. Pero también hay quienes le tienen miedo. Bueno, la calidad del agua yo creo que ya necesitaría, necesitaría algún cambio. ¿Cómo se llama tu caballito? Este es robelino. ¿Cuántas vueltas está dando? Tres. ¿Tres vueltas? ¿Por qué? ¿Está mal de los bajos o qué pasó? Sí, yo estaba por aquí. ¿Y qué tipo de indicación ha estado en tu preparador? Estarles bien tres vueltas nadando y caminarlo bien mal. ¿No está entrando la pista? No, todavía no. ¿Más o menos para cuándo crees que sea factible? Ya en esta quincena, la otra tercera semana. Correcto, te agradecemos bastante. Después robelino saliendo de la piscina. ¿Y Rocío cuándo va a entrar? Sí, la gente viene acá para acá. Muy bien. Acá sí necesitan ir a dos vientos aparentemente. ¿Un solo viento va? Dos vientos para que el caballo pueda entrar con confianza y se pueda llevar por todo el resto de la piscina. En ese momento estamos apreciando cómo entra la potranquita a la piscina a dos vientos. Un trabajo que el que menos creería que es, pues, exclusivo para hombres. Pero vemos que estamos muy equivocados. Rocío es una de las variadoras más expertas que tiene el hipódromo de Monterrico. Madre de familia y muy trabajadora. Así es. Ya anteriormente ha tenido a su cargo varios caballos clasiqueros, como el vasco, por ejemplo. A veces indicar también, pues, que el trato que le da la mujer al caballo es, digamos, un tanto más maternal. Entra en más confianza y eso, pues, le permite, de alguna manera, trabajar mejor. Seguimos, seguimos viendo el ingreso de otro de los caballos. Esta vez correspondiente al Stutt LRG. Ya es un caballo que definitivamente ya conoce este training y entra con toda la confianza del mundo. ¿Cómo se llama tu caballo? Floro. Floro. ¿De qué Stutt? Stutt Mirna. Correcto. Hacemos la corrección. Es el caballo Floro del Stutt Mirna, que está siguiendo un régimen, pues, entonces, de entrenamiento para recuperarse de sus bajos. Sabemos que Floro, pues, es uno de los mejores caballos que ha presentado este año el Mirna. Y parte de su entrenamiento y parte de su recuperación es hacer el nado en la piscina.